Llegaron los paramédicos, el capitán Barnes necesita asistencia médica Las ambulancias siguen en camino Aseguramos el perímetro, espere un segundo Deténgase Oficial ¡Suelte el arma! Oficial Hola, detective Gordon me imagino ¿Tú quién eres? Habla Eduardo Flamingo ¿Ese nombre significa algo para mí? Aún no, pero lo hará Estaré arriba en unos minutos Voy a comerme a tus amigos primero Te guardaré para el postre Si tratas de huir, te voy a encontrar No escaparé De hecho, estoy bajando ¿Qué es lo que está pasando abajo? Tenemos a otro matón Asesinó a todos los refuerzos Voy allá a terminar esto ¿Tú qué? Acaba de asesinar a cuatro policías No vas a poder enfrentarlo solo Tienes razón Voy a acompañarlo No Tú tienes que quedarte Asegúrate de que no se desangre Acabo de decir que no vas a bajar solo Haremos que venga a nosotros Si nos quedamos, seremos blancos fáciles Me busca a mi jefe Hazlo Hazlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ay, bebé. Me decepcionas. Tienes derecho a permanecer en silencio. Te sugiero que lo uses.